CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Dos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca hicieron parte de un intercambio en Europa. Ellos fueron elegidos gracias a su rendimiento académico y compromiso investigativo. Gracias a su compromiso investigativo de Joana Arenas y Juan David Marín, ambos estudiantes del Programa de Derecho de la Unidad Central del Valle fueron elegidos para participar en la décima semana de la erradicación de la pobreza que adelanta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, oportunidad que se dio gracias al Convenio de Cooperación Internacional entre ambas instituciones. Y el tema que se trató fue los derechos de las víctimas del conflicto armado y la pobreza en Colombia. Es un trabajo que se ha realizado al interior del Semillero y entonces tratamos de visibilizarlo allá, la situación que viven las víctimas y aprovechando la situación de moda que es el proceso de paz y el tema del acuerdo que se realizó y el plebiscito. Entonces lo quisimos enfocar en eso, ya que allá se trataba de hablar de la pobreza, entonces enfocamos en la situación de las víctimas del conflicto armado en cuanto a la pobreza y la pobreza extrema en que viven en este momento. Para los estudiantes integrantes del Semillero de Investigación, esta es una experiencia fortuita. Esto es muy significativo porque digamos que es un aliciente o por decirlo de alguna manera un premio a la labor que se ha realizado en el Semillero. Yo estoy en el Semillero de Derechos Humanos desde el primer semestre y ya estoy próximo a graduarme y sigo haciendo parte de él y sigo colaborando con ellos. He colaborado en varias investigaciones y pues digamos que sí, es como un premio, un aliciente a la labor realizada. Intercambio que contó con el apoyo institucional. Es muy importante que la universidad, especialmente el rector, el doctor Jairo Gutiérrez Obando, de manera muy especial, apoya todos estos procesos de internacionalización que se vienen realizando. Hay estudiantes que han viajado a Brasil, creo que a México también y ahora nosotros a España. Entonces es un importante proceso porque se da a conocer la universidad a nivel internacional y él ha apoyado mucho estos procesos. Los destacados estudiantes continuarán con su formación profesional aplicando cada detalle aprendido a través de este proceso que premió su compromiso y dedicación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aceptó el reto del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de usar la bicicleta con todos los funcionarios del municipio con el fin de medir cuál administración mueve más gente en estos vehículos. El reto será este jueves 3 de noviembre. Lo que necesitamos es que la gente sí salga en bicicleta. Justamente acabo de salir del consejo de gobierno con mi equipo, los invité a todos a que el jueves 3 de noviembre nos movilicemos en bicicleta todo el día. Eso no es solo que de la casa a la oficina y ya, no, es todo el día, reuniones en la calle y vamos a movernos en bicicleta, movilidad sostenible. O sea que el reto está más que aceptado. Como una iniciativa de movilidad sostenible e incentivar el uso de la bicicleta, Federico Gutiérrez dijo que lo importante de este reto es hacerlo bien y tratar que Medellín mueva a cerca de 2.000 personas por medio del transporte alternativo. Invito al sector privado, a las universidades y ciudadanos del común para que se unan a este reto como ayuda al mejoramiento de la movilidad del medio ambiente. Y yo invito a toda la gente, no solo a los funcionarios públicos, sino a toda la ciudad a que nos movilicemos de verdad de forma sostenible. Vayan en bicicleta los que puedan, vamos caminando, vamos también en el metro, en bus, vamos cambiando los hábitos en la ciudad. Aquí el tema es que no es un solo recorrido y yo voy a salir de mi casa en bicicleta, voy a llegar a una primera parte donde vamos a encontrar con una cantidad de personas que va a ser en el parque Lleras. Ahí nos encontramos, arrancamos a recorrer después por Avenida de Poblado y vamos a llegar después hasta la Alpujar. El alcalde de Medellín aseguró que durante su recorrido en bicicleta se evaluarán las condiciones de funcionamiento de las ciclorrutas en diferentes zonas de la ciudad e identificar los lugares donde se van a construir 80 kilómetros de ciclorruta. Llamó la atención para que los conductores de vehículos públicos y particulares cuiden al ciclista y al peatón. Una vez pase el reto, Gutiérrez retará a otro alcalde del país para que se sume al trabajo de movilidad sostenible. Está usted viendo Panorama Nacional Ya fueron recogidas las basuras que habían sido depositadas en los alrededores de la sede María Auxiliadora de la Institución Educativa, Fátima. La coordinadora de dicho plantel hace un llamado a la comunidad para que la misma no deposite sus desechos en la zona, pues esto genera incomodidad y molestias en la salud de los estudiantes. Veamos el informe. Con Placida se mostró la coordinadora de la sede María Auxiliadora de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, debido a que por fin fue erradicada de la zona la gran cantidad de residuos sólidos que habían sido depositados inescrupulosamente en el sector, razón por la cual hizo el llamado a la comunidad para que la misma le dé un mejor manejo a sus basuras. Pedo encarecidamente a los moradores de este sector que quedan aquí alrededor de la sede María Auxiliadora, que por favor no boten más basura en los alares de la institución, porque recuerden que ustedes conocen que los niños que tenemos aquí son los niños más vulnerables de la institución. Tenemos los niños de preescolar a segundo y nos ha tocado que sacar a los niños de los salones para trabajar en el patio, porque los malos olores no permiten trabajar en el aula de clase, especialmente el aula que queda arriba, donde se había convertido en el botadero de basura. Agregó que los malos olores generados por las basuras depositadas de manera clandestina en la zona, les han ocasionado muchas incomodidades, además de molestias en la salud de los pequeños que allí se educan. Porque los niños constantemente viven con gripa, puede ser que esos malos olores les esté produciendo eso. Conozco algunos que pronto a algunos brotecitos con piquiña puede ser eso producto de los malos olores, vuelvo y repito que por favor nuestros moradores se concienticen que los colegios no son botaderos de basura, que esperen el carro recolector para que ellos depositen sus desechos. Hemos estado haciendo algunas campañas, hasta el día jueves se hizo una campaña entregando volantes casa a casa, precisamente para que no continúen echando estas basuras aquí a nuestro colegio. Asimismo, la docente entregó detalles del proceso que condujo a que las basuras depositadas en la esquina fueran retiradas de la institución, al tiempo que agradeció la gestión realizada para que el foco de contaminación fuera retirado de la zona. El día jueves yo me dirigí a la oficina de UGAN para poner la queja, a ver cómo podían ellos colaborarnos para recoger esa basura, porque anteriormente en la semana de receso estudiantil estuvieron unos integrantes de diferente gente de la alcaldía y tuvieron también los de la policía de tránsito, entonces con ellos hablé y con la señora Mansi, que es inspectora, ella nos dijo que pusiéramos queja de algunas situaciones que estábamos padeciendo y yo les hablé de este problema de la basura y ella me dijo que me dirigiera a la UGAN para poner la queja y precisamente el día jueves me fui para allá y luego vine, ella me dio un número de WhatsApp y yo a ese WhatsApp le mandé la foto mostrándole cómo era que teníamos la situación en nuestra institución, cómo estaba la basura, qué tanto daño nos estaban haciendo, igual le escribí un texto explicándole toda la situación y hoy gracias a Dios, ella me prometió que el sábado recogían la basura, yo he estado pendiente todo este fin de semana y hoy me sorprendieron a las seis y media vinieron a hacer la recolección de la basura. De antemano le agradezco a los funcionarios, a la representante de la oficina de UGAN porque créanme que nos ha hecho sacar un peso de encima. Se espera que los moradores del sector aledaño a la sede María Auxiliadora de la institución educativa Fátima le den mejor manejo a sus desechos, sacándolos simplemente al paso del carro recolector y evitar generar contaminación en la ciudad de UGAN y evitar generar contaminación en la ciudad de UGAN Con una jornada de inmersión finalizó el Encuentro Cultural y Académico de la Unidad Central del Valle evento que tuvo como invitado especial a uno de los institutos de formación académica más importantes de San Andrés Islas Este encuentro se realizó gracias al convenio interinstitucional entre la UCEBA y el Instituto de Formación Técnica Profesional de San Andrés Isla Infotep en el cual se desarrollaron actividades artísticas, culturales y gastronómicas durante tres días Bueno, el balance ha sido muy positivo, durante estos tres últimos días hemos tenido actividades desde el jueves con el Festival de Cultura y Civilización el día de ayer tuvimos la muestra empresarial con la participación de los estudiantes de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables y de Ingenierías y el día de hoy ya estamos cerrando con la actividad de inmersión realizada por el Departamento de Idiomas de la UCEBA donde hemos tenido la asistencia de estudiantes de los diferentes programas El conocimiento adquirido es amplio, pues a través de ese proceso de inmersión los anfitriones tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la cultura y procesos educativos de los sanandresanos Ellos mismos, los visitantes de la delegación nos comentaban es importante saber que San Andrés no es solamente playa es también academia, es también tradición, cultura y eso es lo que nos ha quedado el día de hoy conocer San Andrés no solamente como un lugar para vacacionar sino también para encontrar cultura, encontrar personas muy valiosas como las personas que nos acompañaron el día de hoy y sobre todo la posibilidad de practicar el idioma, conocer la cultura Los invitados también se llevaron un grato recuerdo del corazón del valle Ha sido una experiencia extraordinaria porque a pesar de que son dos culturas muy diferentes nos une la colombianidad porque San Andrés es territorio colombiano Primero que todo la amabilidad de la gente nos parece gente muy afable, muy acogedora nos parece una ciudad muy hermosa nos hizo un clima muy agradable, anoche llovió pero bueno, el clima muy agradable la comida, que es una comida muy diferente a la nuestra y la parte cultural muy interesante porque unió y cohesionó mucho a todos nosotros con las danzas típicas de ustedes, con las danzas típicas de nosotros todo estuvo muy armónico Con ese encuentro la UCEBA sigue mostrando su liderazgo en el campo educativo brindando la oportunidad a sus estudiantes y docentes de conocer más sobre otras culturas, costumbres y procesos formativos En el barrio Comuneros del municipio de Dos Quebradas una pareja identificada como Jenny Joana Urrego Henao y Luis Felipe Valencia Castaño fue objeto de un ataque con arma de fuego El homicida, quien aparentemente se trasladaba en motocicleta realizó ocho disparos contra los jóvenes esposos La policía continúa con la investigación para tratar de esclarecer los hechos aunque se presume que esté relacionado con microtráfico En este momento la investigación de la CIGI pues vamos con fiscalía adelantarla para final saber los posibles hechos y la moda operandi pues se sabe que es por parte de microtráfico pero vamos ahí en la investigación La policía no descarta ninguna hipótesis aunque reveló que las víctimas tenían antecedentes judiciales La mujer como el hombre la muerte tenía antecedentes por hurto tenía antecedentes por microtráfico y la pareja también había salido de la cárcel Por su parte en la comuna de Villa Santana un transportador ilegal perdió la vida en otro hecho violento aunque no se conocen detalles del homicidio Estamos trabajando qué pasó a qué se obedece la muerte de este señor para poder dar un parte de satisfacción La policía reportó una reducción significativa de riñas durante este fin de semana al pasar de 329 a 242 Está usted viendo Panorama Nacional La administración municipal anunció una serie de operativos para recuperar el espacio público en el centro de Pasto La informalidad es la preocupación más grande que tenemos aquí en Pasto pero esa informalidad también tiene que tener unos controles El espacio es público El espacio no le pertenece a la administración El espacio es de todos los ciudadanos De manera que sí van a haber acciones concertadas Habrá sitios en donde no puede haber un vendedor ambulante Si una plaza de San Agustín está tan bella con un esfuerzo grande de la misma parroquia y de los ciudadanos pues hay que conservarla Máxime ahora que como lo señala usted vamos a tener tantos turistas El mandatario insistió en que se debe hacer una labor pedagógica especial con los vendedores que continúan ocupando el espacio público Vamos a hacer el esfuerzo respetando los derechos humanos de quienes están en esa actividad pues no están como vendedores ambulantes por distracción lo están haciendo por la necesidad que tienen de llevar el pan de cada día a sus hogares por eso tenemos que ser muy comprensivos por eso tenemos que ayudar mucho a que puedan tener un adecuado espacio para que hagan su actividad pero no pueden estar en el centro de la ciudad donde realmente el espacio público hoy se encuentra invadido Los operativos serán coordinados por la Dirección de Espacio Público y apoyados por la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana El alto índice de delincuencia en las calles de Quibdó obligó a las autoridades a realizar dinámicamente una estrategia entre policía y administración municipal llamada Quibdó Seguro con puestos de control solicitando documentos de vehículos y requisas a las personas con el fin de brindar mayor seguridad a la comunidad Esto hace parte de la dinámica institucional la cual es cambiante de acuerdo a la problemática y de acuerdo a un diseño de una política integral de seguridad llamada Quibdó Seguro la cual estamos implementando con el ánimo de volcar el servicio de policía para ser más visible para mejorar la percepción de seguridad con unos puestos de control en las vías de acceso con el plan candado o plan reactivo que llamamos nosotros asimismo con una presencia masiva en horas específicas donde hay mayor afectación donde hay una mayor presencia de la gente a la entrada y a la salida de sus casas y al trabajo con la presencia en el comercio con la recuperación del espacio público de la Alameda con los comandos situacionales que vamos a empezar en los diferentes barrios donde vamos a llegar con las instituciones con la alcaldía municipal con la administración municipal con el mismo comando del departamento en compañía del señor coronel Wilson Mauricio Chaparro Alvarado quien es el comandante del departamento y quien con él se ha fijado una política clara de no tolerar la delincuencia la entrega de volantes a conductores y personal de a pie brindan información referente a números celulares donde la comunidad se puede comunicar y mensajes que eviten sean presas del hurto asimismo las autoridades vienen recuperando zonas que estaban siendo ocupadas por delincuentes dedicados al hurto y la extorsión con esta campaña que estamos lanzando no programa campaña que se llama vecino sospechoso en la cual estamos habilitando tres líneas celulares que son adyacentes a la línea de 123 y 112 y la del 165 del gaula queremos con estas líneas que están dejadas en la central de radio con esta línea que tiene el comandante de estación con esta línea que tiene el jefe de la vigilancia que está 24 horas estar más cercanos a la ciudadanía y que a través de esta línea ustedes nos informen de manera inmediata lo que hace el vecino lo que hace la persona que está al frente de la casa lo que hace la persona en la esquina lo que hace el sujeto sospechoso o bandido en los sitios de trabajo en los sitios de la esquina del barrio en el parque en todo su entorno y ustedes son unos policías más como comunidad que nos van a brindar a nosotros unos ojos una telaraña de ojos policías a nivel municipio y que vamos a tejer en un trabajo en equipo de la comunidad para caer con esos vecinos sospechosos y acabar con esa delincuencia que nos tienen azotados acá en el municipio porque son la comunidad la policía nacional y la institucionalidad una llave completa para volcarnos hacia esta seguridad uno de los transeúntes que pasaba por el lugar donde se realizaba un puesto de control por parte de la policía dijo que esta clase de actividad hacía falta en las calles de Quibdó hermano esto es una labor que desde hace rato debió haberse hecho muy seguro es importante que se ayudan haciendo estos controles y ojalá y lo sigan haciendo con más regularidad me parece excelente no es uno de asustarse si nada teme nada debe es para seguridad esto es un barrio que era muy calmado y ahora se encuentra uno temorizado no puede ni salir ni a la esquina ¿se siente seguro con estos controles que vienen realizando a los vehículos y las personas que transitan por afuera? 100% ojalá fueran permanentes totalmente de acuerdo me encanta la invitación a la comunidad es para que denuncien cualquier actitud sospechosa que observen en su barrio o se con la participación de más de 300 adultos mayores se realizó el pasado 30 de octubre una actividad lúdico-recreativa el ecopaseo con el que se le brindó sano esparcimiento a los abuelitos del ancianato se concentró en la playa del bajito y contó con el apoyo a la administración municipal una actividad lúdico-recreativa dirigida a los adultos mayores se realizó el pasado 30 de octubre la jornada que fue denominada ecocaminata salió desde el polideportivo San Judas y se concentró en el bajito donde los más de 300 abuelitos que son atendidos por el ancianato pasaron un día agradable el día de ayer 30 de octubre hicimos el lanzamiento de la primera ecocaminata adultos mayores con pasión esta ecocaminata tiene el fin de abrir paso a todas las actividades recreativas y deportivas que vamos a estar brindando como administración en cabeza de la doctora María Emílce Nangulo Guevara a los adultos mayores de nuestro municipio con el fin de mejorar su calidad de vida y darles un entorno de vida saludable Yuli Correa coordinadora de la oficina municipal de adulto mayor entregó detalles de la atención que recibieron los adultos mayores en la ecocaminata del adulto mayor con pasión una atención de primera logramos pasar una tarde muy agradable con los adultos mayores fue un encuentro más que todo intergeneracional porque ellos pudieron tener contacto con jóvenes con niños les dimos atención primaria en salud con la ayuda de siempre del centro hospital Divino Niño que siempre está acompañándonos con el compromiso que ellos tienen con el adulto mayor del municipio hubieron jornadas de coplas versos trabalenguas refranes bailoterapia nuestra alcaldesa por supuesto estuvo acompañándonos en esta jornada y ellos sintieron una tarde amena pudieron tener un refrigerio y almuerzo y se le hizo una entrega de unos mercados dijo además que la próxima caminata con los adultos mayores se realizará en la comuna 5 próxima ecocaminata la vamos a hacer en la comuna número 5 con el apoyo de Fudinté también porque estamos trabajando de la mano de la fundación Divino Niño Jesús lo vamos a hacer en la comuna número 5 con todo el personal de allá para que también se puedan integrar y ya el año venidero también vamos a seguir con estas actividades para la personería de Pereira es fundamental que se construya la cárcel en el sector del Pílamo en Combia la que se llamaría la Concordia que albergaría más de 1500 internos permitiendo descongestionar la cárcel de Barón en la 40 que duplica su capacidad ya que tiene cerca de 1600 internos y su capacidad real es de 800 uno de los grandes problemas que afronta la comunidad carcelaria es el hacinamiento en el que se encuentra no solamente aquí en la ciudad de Pereira sino a nivel nacional a través de la USPEC que es la unidad de servicios penitenciarios se está adelantando un proyecto que acá en Pereira se conoce con el nombre de la cárcel del Pílamo pero que su nombre es cárcel centro penitenciario La Concordia este proyecto se está adelantando en el sector de Combia donde la capacidad instalada de este centro penitenciario está proyectado para tener allí 1500 reclusos y 500 personas de la parte administrativa funcionarios de la parte administrativa este proyecto está dividido en 5 pabellones únicamente para hombres allí se traslaría lo que es los reclusos que en este momento están purgando sus penas en el centro penitenciario de la 40 dice la delegada de la personería que ya se buscaron solucionar los problemas que se habían dicho con el tema del agua para el centro carcelario y se adelantan diálogos con la comunidad que se había quejado en este momento el proyecto en este momento se están adquiriendo las licencias y los respectivos permisos que se requieren tanto en la cárder como haciendo los arreglos en unas escrituras de sesión ya que es un predio que se dio el departamento de Risaralda se están haciendo los ajustes que hay que hacerle y el proyecto se iniciaría la construcción de la cárcel como tal el primero a comienzos de enero de 2017 y tendrá una duración más o menos de construcción de 36 meses para ser entregada a finales del 2020 está usted viendo Panorama Nacional con el fin de atender las quejas reclamos y peticiones que los armenios presentaron en materia comercial hasta el viernes anterior se contó en la capital quindiana con la unidad móvil de la superintendencia de industria y comercio SIC bueno hemos tenido quejas de todo tipo pero pudiéramos ver casos ya recurrentes en cuanto al tema de servicios de salud servicios públicos domiciliarios y también tenemos recurrencia en el tema de garantía legal de productos el funcionario indicó que las mayores quejas y reclamos se presentaron por incumplimiento de garantías carros electrodomésticos y telefonía celular nosotros nosotros estamos brindando asesorías el consumidor lo que necesita es estar informado y saber los derechos y conocer los procedimientos que debe seguir para poder interponer de pronto una denuncia una demanda o una simple queja digamos que hay procesos que no se resuelven en este mismo lugar como hay otros procesos que si los resolvemos inmediatamente como es el caso de los procesos de facilitación de las garantías legales este año en la Casa del Consumidor se han atendido alrededor de 25 mil usuarios logrando gracias al convenio que se firmó con la Alcaldía de Armenia proteger el bolsillo de los consumidores y hacer valer sus derechos durante los días 24 y 25 de noviembre se anunció la realización de la primera feria agroindustrial en Nariño estarán presentes los ministros de Agricultura de Ecuador y Colombia y los ministros de Comercio de Ecuador y del Postconflicto de Colombia vamos a reunir a los 16 sectores 16 cadenas que hay en el departamento para que nos muestren que es lo que están transformando aquí en el departamento de Nariño con que fin para que la gente sepa a que le estamos dando valor agregado que estamos transformando y generar el consumo local el certamen abordará las contradicciones generadas por la posición de frontera de la región y por las debilidades en materia de mercados externos vamos a hacer también un gran un gran foro hemos invitado al presidente de la agencia de desarrollo rural al doctor Heching al director de la agencia de tierras al doctor Samper para que nos vean hablar también del trabajo de las dos agencias que van a realizar aquí en el departamento de Nariño La diferencia es que allá cargaba un arma y aquí ya cargo a Valentina por lo menos Valentina tiene más futuro que un arma fueron las palabras de Clara una joven de 19 años que ingresó a la guerrilla del LN a sus 14 años de edad durante sus 5 años en el grupo armado ilegal vivió la crudeza de la guerra enfrentamientos heridas y una esquirla en su glúteo derecho Le doy gracias a Dios por tenerlo ahí por tener a mi hija por estar todos juntos y quizás en momentos difíciles hay veces en momentos buenos pero de igual manera ahí estamos todos tres esto está muy chévere y pues da paso y le agradezco a Dios por tener mi familia y un buen marido como él y dedicado a su trabajo y a la familia Andrés el que es ahora su pareja ingresó al grupo guerrillero a los 12 años de edad interesado en seguir los pasos de su hermano sin embargo este murió en la selva y según Andrés fracasó allá 11 años en el ELN no compitieron con aquel primero de enero del 2016 cuando nació su hija Valentina fruto de su amor con Clara Toda la vida no es fácil pero tampoco es imposible ni es difícil entonces pues uno siempre yo siempre he tenido el apoyo de ella ella el mío y por lo tanto pues hemos salido adelante Actualmente Clara y Andrés desmovilizados emprendieron un nuevo rumbo y construyeron su historia de amor en la legalidad junto a su hija Valentina Andrea Suárez Carvajal perteneciente al grupo asesor del comandante de la séptima división del ejército asegura que la desmovilización permite con el voz a voz transformar la vida de quienes integran los grupos armados organizados al margen de la ley en lo que va corrido el año 76 integrantes del ELN se han entregado voluntariamente a tropas de la séptima división del ejército CNC Noticias presentó Panorama Nacional la información ágil y veraz con la producción de Estrella Televisión la imagen del Pacífico colombiano D 0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.